Alienta a palabra de gol dándole clic al botón unirse. Tendrás recompensas exclusivas, aparte de apoyar al canal para seguir trayéndote el mejor contenido. Únete al club, adoramos el balón. Universidad de Concepción 3, Olimpia 3. Qué duelo lleno de opciones y disputado hasta el final. Un deleite. Junior 1, San Lorenzo 0. Qué feo jugaron los dos. Es como si no dieran más. Nacional, equipo equilibrado y contundente va por la punta del grupo. River que mostró por qué es el campeón. Y Palmeiras que aniquiló al Melgar. Zamora por fin ganó. Emelec, pues pese a que su estadística es pésima en Argentina, la ignoró y aún así venció a Huracán. Gremio que venció al líder del grupo y de paso lo hizo ver muy, pero muy mal. ¡Gracias! 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 Estás lejos, pero para allá va la final de este torneo que... No es solo un título, es la gloria eterna aquí en Palabra de Gol. Viene de conseguir un gran empate ante un equipo cuya inocencia es enorme. En líneas generales debió haber ganado el equipo Ceneise, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, ya que bombardeó indiscriminadamente el arco del desorientado Tolima. Pero bueno, sacó el empate y ya tiene el boleto a octavos. Por el lado de Paranaense, perdió de manera insólita frente a Wilsterman. Una serie de torpezas sentenciaron una noche para el olvido de su saga defensiva. Dos penales cometieron. Se puede ser más huevón. Es que no mereció perder, pero es que, a ver, tampoco supo sostener nunca el resultado. Y demostró que de visitante tiene unas falencias y muy serias. ¡Imbéciles! Ya en la bombonera, este es un duelo de clasificados, ninguno peligra, por lo que creo que nos brindarán un partido interesante en donde, por las falencias que ya les mencioné, pienso que ganará Boca Juniors. El aviador, con técnico nuevo a bordo, se acordó milagrosamente de jugar. Y con una alta dosis de sufrimiento, por fin, por fin ganó. Tolima, en cambio... ¿Qué más puedo decir de este inocente equipo, ah? Pues nada, me imagino que esto sirve de aprendizaje, ¿no? Aunque ya esto es una frase de cajón. Porque los equipos colombianos no aprenden de sus errores, sino que los refuerzan, los abrazan y mueren con ellos. Va ganando 2-0 otra vez, como contra Wilsterman, pero aquí contra Boca se encontró la ventaja en un tamal, porque no estaba jugando bien. Pero uno decía, bueno, aunque sea, aguante el resultado, pero no, se deja empatar. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! No hay una orden del técnico, no hay conducción, no se calman, todos los defensas se llenan de nervios, le tienen miedo a la camiseta de Boca. Y en definitiva demuestran que la Libertadores les quedó, pero muy grande. Pero bueno, al mal tiempo, buenos conos. En Bolivia, si la saga defensiva del Tolima lo permite, creo que estos dos equipos empatarán su cotejo. El decano, viejo y peludo, sabe jugar la Libertadores. En Chile, ante la U de Conce, siempre fue abajo 2-0, 3-2. Pero persistió, llegó al 3-3 y se llevó su punto. Los paraguayos volvieron a mostrar gran decisión y sobre todo espíritu, que es el que los tiene en los octavos de final. Por el lado de Cristal, lo dicho, es un equipo del que nada se esperaba en Argentina y pues nada hizo ante Godoy Cruz. A lo sumo, comerse unos goles insólitos que dieron fue risa, pero nada más. Y es que definitivamente la estadística no miente. Si gana un partido en una Libertadores, no gana dos. No gana más. Otra copa a la que van solo a participar. El caso es que en Paraguay, Olimpia ganará. Pues Cristal defensivamente es una coladera. Adelante sus delanteros están torcidos y en cambio los de Olimpia son atacantes letales. El tomba mendocino jugó precisamente su mejor partido de la Libertadores contra Cristal. Tuvo asociación, generó ocasiones y consiguió su triunfo 2-0. Claro, claro, ante un equipo endeble y de mentiras, todos sabemos eso. Pero eso no le resta el mérito, no le quiten mérito al tomba. Bueno, y ahora pasamos a la acera triste del tema, la U de Conce. Si queda eliminada, lo va a lamentar toda la vida. Pues lo tuvo todo, todo lo tuvo para dar el salto a la siguiente ronda. Pero no, su entusiasmo al final fue su condena y ahora se la juega toda en un duelo directo ante Godoy Cruz. Precisamente este cotejo será uno de los más tensionantes de la fecha. Se juega en el pase octavos en Argentina y ante la mejoría de Godoy Cruz y las dudas de la U de Conce, pienso que lo ganarán los mendocinos. Y cualquier otra cosa que pase... ¡Ay, nos olemos! Es que definitivamente parecen esos sesos del señor de los anillos, están por allá metidos y de un momento a otro, ¡Mi tesoro! ¡Gané un partido! ¡TESORO! Palmeiras hizo mierda el gar y sin despeinarse. Simplemente fue contundente y cada vez que llegó, la metió. Volvió a ser ese equipo confiable, aunque el problema que yo veo es que le pega equipos que no son su real competencia. Es como el sarampión, solo le pega a los chicos. Si le pega a un grande de Argentina, le creo. Habrá que verlo en las llaves mata-mata, a ver si es verdad tanto poderío. Mientras tanto, el ciclón no fue ni una brisa en Barranquilla. ¿Qué equipo plano propuso tan poquito? ¿Y mostró escaso talento? ¿Y qué pasa normalmente cuando haces eso? ¡Pues pierdes! En Brasil se jugará un partido en el que solo importa saber quién será el primero y pues aquí creo que lo ganará Palmeiras. Sobre todo porque San Lorenzo no me termina de convencer. Pero bueno, oficialmente me parece que lo va a ganar Palmeiras. Ya de ahí para arriba, si se vuelven a enfriar los brasileños, ahí sí ya no hay nada que hacer. Y un día, Junior, por fin, ganó. ¡Es una lástima que la carrera ya haya terminado! Pero bueno, jugó más o menos en un partido contra San Lorenzo que la verdad fue muy malo. ¡Qué atentado contra los ojos, hola! En general a Junior se le vio impreciso y, si somos sinceros, esa ha sido su constante a lo largo del grupo. Y es cierto, es cierto, ganó, pero pues yo esperaba más. Tal vez simplemente... Melgar, por su lado, nada, nada, nada de nada. No entiendo, o sea, ¿ellos a dónde creen que van a llegar jugando así? Perdieron 4-0 y sin atenuantes y casi que desde el 1-0 estaban totalmente resignados. ¿Cómo duele que este equipo es el que le haya ganado al Junior, no? Pues al final de cuentas eso habla muy, muy mal de la Liga Colombiana. Definitivamente la dirigencia está llevando a los clubes del fútbol colombiano a su degradación total. Pero bueno, después de esta explicación les digo que en Barranquilla Junior sellará su paso a la Sudamericana, terminará su tortuoso paso por la Libertadores al ganarle a Melgar. El man ya nunca le encontró la vuelta a su partido contra San José. Se le vio quedado y su actuación fue pobre a comparación de lo que venía mostrando. Flamengo por su lado estaba consiguiendo un triunfo muy grande en su visita a Quito al ir ganando 1-0 con un gol con la mano que no debieron valer. Menos mal, menos mal que el fútbol a veces, ¿no? A veces pone a cada uno en su lugar y el lugar del mengao era la derrota. Pero pasemos a lo bueno. En Uruguay veremos quizá uno de los mejores partidos de la fase de grupos o al menos de los más tensionantes. Y como siempre en estos casos no descarto una tremenda pelea con expulsiones y todo. ¡Queremos sangre! Y es que no lo digo yo, lo dicen los antecedentes. No obstante, al final de este electrizante choque para mí el vencedor será Peñarol. Es su gran oportunidad. Si la dejan pasar, no sé en cuánto tiempo... Ah, miento. El otro año vuelven a la Libertadores, así que no hay lío. No mentiras, esta no la pueden dejar pasar. La verdad, le apuesto a Peñarol y ojalá no me decepcione. Liga de Quito sacó adelante un partido muy complicado ante Flamengo. La cosa era sencilla. Ganaba o se iba. Y bueno, ganó. Aunque pues cabe decir que el gol que recibe por parte de Flamengo es una vergüenza que no haya sido anulado, pues le pega en el brazo a Bruno Enrique para meter el gol. Pero bueno, luego se sobrepuso, se levantó y gracias a Nangono y a un golazo. Pero qué golazo sensacional de Chicaiza. Es que Liga de Quito tiene una vida más. Que se la jugará ante San José de Cuadro, que precisamente supo pegar en los momentos claves en su cotejo ante Peñarol. En Quito será la batalla final, el endgame de este grupo. Y de nuevo, la Liga gana o se va. Y pienso que sí, que ganará ante este deslucido equipo boliviano. Central, con más ganas que fútbol, le empató a Católica. Y de paso le hizo un daño tremendo. Pero sigamos hablando del equipo rosarino, pues como ha sido la constante durante todo el semestre y a lo largo de este grupo, el canalla estuvo impreciso y lo que consiguió fue a punta de centros o de segundas jugadas. Pero todo muy accidentado. Pero pues ya qué, 1-1 y a sufrir Católica y Rosario Central a reflexionar. Ok, ahora con libertad, no sé, me la cambiaron. Les absorbieron el talento, ¿qué pasó? Desconcertante, la verdad. Perdieron 2-0 contra Gremio y los vi igual de dubitativos que el año pasado en los octavos de final ante Boca. Y ojo, en mucho ojo, porque ya los estoy viendo y no vaya a ser que se conviertan más adelante en una versión Juventus, pero criada a base de Chipay Tereré. Lejos de ese bajón, pienso que veremos un triunfo de libertad en Argentina. Claro está, si se acuerda de sus enormes partidos, no creo que tenga mucha dificultad ante Rosario Central. Pero si juega igual que contra Gremio, uy, 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 esa vaina va a estar bien berraca, eh. Y hablando del tricolor gaucho, se acordó de jugar y debido a como se dio el grupo, no es nada tarde, eh. Está a tiempo y depende de sí mismo. Tiene todo dado para clasificar. Saber que estaban más afuera que adentro. Pero nada, fueron a Paraguay, plantearon un partido muy inteligente y sacaron 3 puntos en un estadio que era hostil para todos ahí. La U Católica es un calco de la U de Conce, prácticamente si se van, se van solas, se sacaron solas y van ganando los partidos. Recapitulemos, le va ganando a Central, hasta ahí todo bien. Se libra de que le piten un penal, pero luego va y se hace un autogol. No, 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 ahora tiene que ir y ganar en Brasil, es que no le sirve ni el empate. Y pues nada que hacer, pienso que se hará un cotejo dramático en el que veremos un empate. La semana pasada en nuestra sección Adoramos el Balón, la pregunta fue, ¿a qué se debe este gran momento de los equipos paraguayos? Se debe a que la competitividad en el fútbol paraguayo es mayor, también porque se reforzaron bien y puede ser también porque cada uno tiene delantero de experiencia. Ese punto es importante. Roque Santa Cruz por parte de Olimpia, Edo Valdés por parte de Cerro y Oscar Tacuara Cardoso en libertad. Sí, todos le han respondido bien. Bueno y vamos con los dos últimos comentarios. Dice aquí un usuario que se hace llamar River va a salir campeón. Dice, no es que estén en un buen momento, es que los equipos sudamericanos son muy irregulares. Un día ganan, al otro pierden. Y por último, Tolosini original dice, para mí, que es un chispazo de la fase de grupos, ocho victorias consecutivas y todo, pero en la eliminación la pechean cual equipo colombiano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la van a pechear en los mata-mata? El celeste de Belo Horizonte fue y se dio un paseo por Cabudare. Definió sin mayor problema su cotejo ante un entusiasta, sí, muy entusiasta, pero falto de técnica deportivo Lara. En cambio, Emelec por fin dejó ir a Mariano Soso y dejó de ser un equipo soso. El caso es que le ganó sin atenuantes a Huracán y la verdad no sufrió. Y sí, sí, es cierto, al frente tenía un globo pinchado por un turco, pero tampoco le quitemos el mérito. Y claro, ahora le toca en Brasil y ahí el tema sí será mucho más complicado. Pues se verá con el equipo más sólido de la fase de grupos. Y para mí no tendrá opción alguna perder ante el equipo de Mano Meneses. Huracán, pero qué pena que da. No hay derecho a quedar eliminado así, es que no hay derecho. Pero ni modo, nunca dieron muestras de algo de fútbol. Merecen irse y por la puerta de atrás me hacen el favor. Y mucho cuidado porque esto puede empeorar, ya que Lara va por su clasificación tras dejar ir una oportunidad de oro ante Cruzeiro. Se la debe jugar toda, pero ojo, ojo gente de Lara, no se me confíen. Porque puede que misteriosamente una fuerza sobrenatural impulsada por el nuevo técnico haga que Huracán de alguna manera se acuerde de jugar. El caso es que negativo por negativo nos da positivo para empate en el Palacio Tomás Adolfo Duco. El millo desbordó jerarquía en su paso por Chile, ganó con autoridad y fácilmente pudo haber goleado. De no ser porque sus delanteros andan pero retorcidos. Pero igualmente tuvo un gran nivel y dominó a su equipo de principio a fin. Inter por su lado hizo lo que todo equipo que haya jugado a la Libertadores debe hacer. Ganar, ganarle a Alianza Lima. Pero bueno, bueno, centrémonos, centrémonos. En Argentina tendremos un partido intrascendente pues porque ya se sabe que Inter es el puntero, River el segundo. Ya los dos están clasificados. A los humos será interesante verlo pues porque el Monumental tendrá gente, por fin le quitaron la sanción. Y ya por el orgullo y por sumar más puntos y ganar y eso. Y ya pues aquí al momento de decir el ganador me parece que el momento futbolístico de River es superior al del Inter. Y por eso pienso que ganará el onceno de Gallardo. ¿Qué más les digo? O sea, ¿a qué valian Salima la Libertadores? Yo no entiendo. El caso es que de nuevo fueron un equipo sin ideas ante el Inter. Y estuvieron derrotados espiritual y futbolísticamente a lo largo del partido. Por el otro lado, Palestino, ni modo, le dice adiós a la vaina. El caso es que el Tino Tino perdió contra River, nunca encontró por dónde entrarle y es que pues a ver. Al frente se encontró a un onceno que aparte de calidad individual, tiene calidad grupal y pues ahí nada que hacer. En Lima veremos el duelo por entrar a la Sudamericana. Nah, si Alianza Lima tiene que hacerle como 10 goles a Palestino para entrar a la Sudamericana, ¿no? Y pues a ver, Palestino no ha ganado ni uno de visitante. Ah, ¿será este el bueno? No, no, eso quedará en empate. Zamora por fin encontró la victoria en la Libertadores después de tanto tiempo. Lo raro fue que le ganó a Cerro. Y a ver, si uno va y le dice a un amigo, hola, ¿sí vio que Zamora le ganó a Cerro? ¿Qué? Pues obviamente no se lo va a creer, pues porque seguramente no vio el partido. Pero yo que sí lo vi, les digo que no es de extrañar que le haya ganado. Ese Mineiro, qué equipo pésimo, es que no hay derecho, no hay derecho a ser brasileño y jugar tan mal. En Venezuela, a ver, es una apuesta brava, no por el Mineiro, porque es una porquería, sino por el Zamora, porque es que le cuesta definir. Por eso tengo mis dudas, pero increíble lo que voy a decir. Pienso que lo va a ganar Zamora. ¡Qué triunfazo el de Nacional! ¿Qué les dije? Si el bolso se la cree, puede dar el golpe. En serio, aprovechen muchachos contra este escuálido equipo brasileño. ¡Está borracho, lelo, muerto! El bolso comenzó con precauciones, pero poco a poco se fue tomando mucha, pero mucha confianza. Y se dio cuenta que el Mineiro era una especie de Juventus depauperada y que no daba miedo, sino risa. ¡Qué definición la de Felipe Carvalho! ¡Qué golazo! ¡Pie de seda! Pero bueno, como no solo podemos hablar de Nacional y no solo podemos hablar de momentos felices, tenemos que hablar de Cerro Porteño. Y tengo que mencionarles que la verdad me decepcionó, me decepcionó muchísimo en Venezuela. Nunca jugó bien, no controló el juego, dejó que Zamora agarrara confianza y perdió de una forma como tan triste, como tan deslucida. Y a ver, en el cara a cara siempre está la posibilidad del partidazo, que es el que yo espero, o del 0-0 o empate feo que hace que a uno le sangren los ojos. Nacional viene bien y aunque gana siempre muy ajustado, lo veo seguro atrás. En cambio a Cerro vi como que se le complican los contraataques, le cuesta armar la figura defensiva rápido y también parece que tiene uno que otro problema saliendo. Pero entonces, yo pienso que tendremos un triunfo del bolso uruguayo. Y llegamos a Adoramos el Balón. Hasta el momento solo una liga, o sea el Brasileirao, cuyo sistema de campeonato es igual al que se utiliza en las grandes ligas de Europa. Tiene a varios equipos clasificados a la siguiente ronda. La duda es... Llegó la fecha final, aumentan los nervios y tú ya sabes que aquí soñamos con la copa. Queremos levantarla, por eso somos Libertadores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.